¡Ey! Muy buenas a todos, soy ZeroDrags y bienvenidos a un nuevo episodio de Akatsuki Battle. Quiero aclarar de antemano que esta segunda parte va a ser la última de esta sección. No os alarméis, me explico. Dividir las Akatsuki Battle en dos partes a partir de ahora es una pérdida de tiempo, ya que en la primera parte me dedicaba a decir todas las técnicas de cada contrincante. A partir de ahora en el mismo combate se irán mostrando a la vez que se irán explicando cómo podrían afectar lógica y objetivamente a su contrincante. Y esto se debe a que ahora, gracias a Madara, puedo ilustrar la batalla gráficamente, de manera que no requiere de la susodicha primera parte. Otra aclaración que me gustaría hacer es que viendo los vídeos anteriores de esta sección, me empezó a parecer injusto que sí o sí un contrincante fuese más fuerte que otro. Digamos que como pretendo ser objetivo, quiero mostrar a partir de ahora la probabilidad que tiene cada combatiente de acabar con el otro basándome en las resistencias, debilidades y técnicas ofensivas de cada uno. De manera que al final de cada combate mostraré los porcentajes de probabilidad de victoria de cada luchador y en qué me baso para establecer dicho estimado porcentaje. Por último con este vídeo me pausaré un poco las Akatsuki Battles, para comenzar las Villages Battles, que había mencionado vídeos atrás. Os propongo una votación para iniciar esta nueva sección entre los ninjas de las diferentes villas que conforman el mundo de Naruto, centrándonos en la Villa Oculta de la Hoja, la Villa Oculta de la Arena, la Villa Oculta de la Niebla, la Villa Oculta de las Nubes, la Villa Oculta de la Roca, la Villa Oculta de la Lluvia y la Villa Oculta del Sonido, tanto del pasado como del presente, y desde el rango de Genin hasta el rango de Kage. Votad en los comentarios a los participantes, y si veo que no son muy altas las votaciones, que me enfadaría, las escogeré yo al azar. Sin mayor dilación, sed bienvenidos al combate definitivo entre Sasori y Orochimaru. ¡Sento ocaishi! En lo que se refiere a Sasori, su primera marioneta es Hiruko. Cumple con la estrategia perfecta de todo marionetista, la usa para el ataque y resuelve el problema de la debilidad física de un marionetista al no poder atender a la defensa de su cuerpo, ya que este siempre se centra en el manejo de la marioneta. Sasori ataca desde dentro de su marioneta, y solo un fuerte golpe de aplastamiento puede llegar a destrozarla. Hiruko ofensivamente es de nivel medio, lanza senbons o varillas metálicas por su boca, además de lanzarla por unos proyectiles de su brazo izquierdo. También tiene una fuerte cola metálica que le sirve de ataque y de defensa. Quiero dejar claro desde ya que el veneno no va a poder hacer efecto en Orochimaru, ya que este, al igual que Sasuke, está inmunizado ante cualquier veneno por sus experimentos. Además su misma sangre es un veneno altamente tóxico, o sea que tampoco iba a poderle hacer mucho efecto. El tercer Kasekake es la marioneta preferida y más poderosa de Sasori. Esta cuenta con numerosos ataques, por ejemplo una guerra metálica mucho más fuerte que la cola de Hiruko, brazos mecánicos ocultos con gas nocivo en su interior, una sierra automática en uno de sus brazos, lanzadores de shurkens ocultos, y varios ataques escondidos más en sus complejos mecanismos. Sin embargo, la técnica que hace más poderosa a esta marioneta frente a las otras es la arena ferruginosa, o la arena de hierro. Un pequeño paréntesis, esta marioneta nos ha dejado escenas tan épicas como la siguiente. Cerrando el pequeño paréntesis, esta técnica funciona exactamente igual que el control que tiene Gaara sobre su arena, solo que al ser de hierro, dicha arena puede formar una serie de formas punzantes que sean capaces de ensatar a sus enemigos. Su técnica definitiva con dicha arena es el universo de la arena ferruginosa, imposible de evitar salvo... que sea Sakura, claro. Lo malo de esta técnica es que solo puede controlar una pequeña parte, en comparación con lo que puede controlar Gaara, por ejemplo, capaz de controlar también la arena de su entorno, de un desierto, por ejemplo. Y por supuesto que no solemos encontrar mucha arena ferruginosa todos los días, ¿no? Por último tenemos el as bajo la manga de Sasori, ¡él mismo! Sasori tiene técnicas ocultas variadas, pero limitadas. Cuatro. La primera de ellas son unos potentes chorros de fuego, de similar potencia a las llamas del dragón del tercer Hokage, o a las llamas del fénix de Sasuke. La segunda técnica son unos potentes chorros de agua, que en combinación con la de fuego, pueden llegar a partir rocas por el fuerte cambio térmico. Además, Sasori puede ajustar el chorro para que éste se haga con más presión, siendo capaz de cortar piedras y nubes. Eso sí, no por su dureza, sino por la distancia de su alcance. La tercera técnica es un cable, bañado en veneno, con término en punta, que puede usar, en conjunto con sus alas hélices, para desplazarse a una gran velocidad, y así poder atacar con las mismas. Hemos de decir que este cable tiene una longitud limitada, con lo que su radio de acción queda también algo angosto. Para mantener su alma, con chakra, dentro de la marioneta, Sasori tiene una especie de batería corazón, que es lo que le permite seguir vivo. Es su propia entidad espiritual. Mientras dicho contenedor no sea destruido, Sasori podrá volver a la vida dentro del cuerpo de otra marioneta, si es que la suya ha sido destruida previamente. La cuarta y última técnica de Sasori es el teatro de las 100 marionetas rojas, con la que fue capaz de derrotar a una nación entera. Las marionetas que componen semejante ejército, todo de qué decirlo, son bastante random. Su único medio de ataque, por cada una, es su arma, que puede ir desde una katana hasta una cadena. Sasori tiene poca capacidad de control sobre cada una de ellas. Conforme su oponente, en este caso Orochimaru, las vaya destruyendo, el grado de capacidad de control sobre ellas irá aumentando, ya que la dificultad de control irá disminuyendo al ser menor cantidad de marionetas. Para terminar con Sasori, quiero decir que quizás sus técnicas son poco validadas teniendo en cuenta al oponente al que se enfrenta. Se centra únicamente en venenos y en técnicas basadas en armas. O esto no quiero decir ni de lejos que sea débil. De hecho, con cualquier otro Akatsuki no creo que tuviera ningún problema en especial, exceptuando un par de miembros, claro. Pero creo que Orochimaru no le va a poner las cosas tan fáciles. Esto no quiere decir que el combate haya sido decidido aún, ni por asomo. ¡Buff! Orochimaru tiene una pecha de técnicas, unas cuantas de nivel medio alto y otras muchas de alto nivel. Comenzando por las de nivel medio alto, Orochimaru cuenta con potentes técnicas de viento, que muy fácilmente podría hacer repelir los senbons y kunais ocultos tanto de Iruko como del tercer Kasekage. De hecho, una de las naturalezas de su chakra es el viento. Naturalmente, dichas técnicas de viento ni se acercan al Shinra Tensei de Pain. También cuenta con el sello de los 5 elementos, técnica que incapacita a un oponente a controlar el chakra. Tratándose de Sasori, entiendo que tendría que acertarle en su batería corazón para que surtiera algún efecto, lo cual no sería tarea fácil. Orochimaru posee también una especie de técnicas ilusorias oculares que reflejan su instinto de asesino, paralizando al enemigo. Sasori sería inmune a estas técnicas por ser una marioneta y carecer apenas de sentimientos. Además que visualmente no le podría transmitir ningún tipo de chakra, ya que al ser una marioneta, Sasori está hueco y no tiene conductos de chakra. Una de las famosas habilidades de Orochimaru es la de alargar cualquier miembro de su anatomía. Sois unos enfermos mentales y lo sabéis. Reflejándose en todas las veces que usa el sello maldito, otra técnica que tendría que ser aplicada en la batería de corazón para que tuviera algún efecto, que lo dudo seriamente. Muchas otras veces, sobre todo cuando no podía usar los brazos, Orochimaru alarga el cuello y la lengua para poder atacar, cosa que elimina barreras de distancia al alcance de ataques, de gran utilidad en combate. Una de las más sobresalientes habilidades de Orochimaru es su increíble velocidad. Esta aprovecha la habilidad de alargar su cuerpo para deslizarse por el suelo como una serpiente, lo que le ha permitido a veces, incluso, desaparecer ante la vista de sus enemigos. En Taiutsu, la habilidad de Orochimaru es notable, siendo bueno propinando patadas y puñetazos dislocando sus extremidades. Para alcanzar un mayor nivel en Taiutsu, Orochimaru emplea su famosa espada Kusanagi. La emplea empuñándola con las manos, con la boca y a través de las bocas de sus serpientes. Esta espada es muy particular, es más dura que el diamante, dicho por el gran mono Emma. Puede alargarse aparentemente sin límites, puede controlarse por telekinesis, puede multiplicarse sin límites y puede convertirse en serpiente. Teniendo en cuenta todas sus facultades, podemos deducir que esta espada es la defensa y el ataque perfecto contra todas las armas de las marionetas de Sasori. Su hoja jamás se verá mellada por ninguno de sus ataques. Además, que esté donde esté Sasori, esta espada podrá alcanzarlo. Un solo corte en horizontal con la hoja alargada debería ser capaz de llevarse por delante varias marionetas random del teatro de las 100 marionetas rojas de Sasori. En esta espada residen un buen porcentaje de victoria a favor de Orochimaru, por lo que le podría ser indispensable. Y ahora hablemos de resistencias. Orochimaru ha demostrado ser extrañamente resistente al fuego. De todas las técnicas ígneas que le han lanzado, ninguna le ha hecho efecto. Respecto a técnicas de cambiazo, me atrevo a decir que las de Orochimaru son las mejores. En ellas se emplea la segunda naturaleza de su chakra, el elemento tierra. Además son conocidos los otros cambiazos del tipo Orochimaru, que tienen este, Sasuke y Kabuto. Erramos al decir que es un cambiazo, en realidad es una muda de piel. Esto le permite renacer y recomponer cualquier herida que tenga, desde un arañazo hasta una amputación de alguna parte de su cuerpo. Eso sí, estos cambiazos emplean algo más de chakra. Orochimaru físicamente es invulnerable. Naruto 4-4 lo cortó en dos trozos y este se recompuso mediante serpiente, lo que nos da a pensar que es muy difícil de que sea derrotado mediante armas. Estos renacimientos gastan algo más de chakra, así que Sasori tendría que atacar muy reiteradas veces a Orochimaru y que este recibiera todos los ataques renaciendo constantemente y así, pues, gastando chakra. Pero claro, Orochimaru no va a recibir directamente todos los ataques. Es más veloz que Sasori y hasta ahora, dentro de lo que ya hemos visto, Orochimaru puede usar la Kusanagi para defenderse y para atacar. Orochimaru también puede ocultarse dentro de sus serpientes para evitar recibir daños, al igual que Sasori dentro de Iruko. También tiene una técnica llamada Creación de Toda Sanguijuela, Jutsu de Prevención de Ataque, que le permite combinarse en la superficie y obtener sus propiedades para evitar daños, como la tierra o los árboles. Se puede mover dentro de esa superficie sin ser visto, lo que es clave para atacar de forma sorpresa y para escabullirse de cualquier ataque, similar al caso de Zetsu. Por último, en los referentes a resistencias, y creo que se sale del combate, Orochimaru puede renacer de cualquiera de los portadores del sello maldito. Digamos que es la versión de Naruto de los Horrocruxes de Lord Voldemort en Harry Potter. En cada sello maldito reside una fracción de su conciencia. Si hipotéticamente fuese derrotado, podría volver a la vida. La técnica de inmortalidad de Orochimaru, su serpiente blanca, la veo innecesaria para este combate. Orochimaru recurriría a ello si estuviese muy enfermo y el cuerpo recipiente no pudiese ser usado, pero en estas battles enfrentamos a los consejantes al 100% de su capacidad. Invocaciones De los Akatsuki, Orochimaru es el invocador por excelencia. Su más explotada y representativa invocación son las serpientes. Encontramos la técnica de las serpientes de las sombras, serpientes de tamaño normal, invocadas a través de las mangas de la túnica o a través de su boca. Invocación de serpientes gigantes, invocación de serpientes gigantes de tamaño de Manda, la invocación preferida de Orochimaru, Manda, una poderosa serpiente morada ultra gigante desde la cual puede ejecutar técnicas mientras la serpiente ataca por su cuenta. Con esta invocación podría hacer frente incluso a una bestia Bijuu. También encontramos la poderosa invocación del Yamata Norochi, una serpiente gigante blanca con 8 cabezas y 8 colas que en el Naruto Storm 2 era capaz de lanzar incluso un ataque similar a una Bijuu dama, aunque esto no lo tendré en cuenta. Orochimaru puede salir de la boca de una de las cabezas y desde ahí atacar con la Kusanagi o realizar otros Jutsus. También cuenta con la invocación de la triple puerta Rashmon, defensa de alto nivel heredado por unos estudios que realizó de las técnicas del primer Hokage, el cual hacía que la invocación fuera quíntuple. No estoy seguro de incluir la invocación del sello del demonio mortal, Oshikifujin. No conoce los sellos, pero posee la máscara del Shinigami. Sin embargo, aparentemente esta debe ser usada cerca de la piedra del santuario Nakano, así que no creo que lo vaya a incluir. Bueno, llegamos con diferencia a la técnica más poderosa de Orochimaru, el Edo Tensei, o invocación del mundo impuro. Técnicamente Orochimaru se convierte en otro marionetista. Puede llevar a cabo el ritual para resucitar y dejar a su disposición para el combate a todos los ninjas de que precise para derrotar a su enemigo, Sasori. Kabuto resucitó cosa de 50 ninjas para hacer frente a toda la armada Shinobi. Los resucitados solo pueden ser derrotados mediante sello, ya que son tan invulnerables como el ejecutor de la técnica. A diferencia de las marionetas de Sasori, los Edo's son completamente automáticos y cuentan con todas las técnicas que tuvieran en vida, con lo que sus habilidades de combate van mucho más allá que las marionetas de Sasori. Bien es cierto que controlar las mentes de los resucitados equivale a liberar menos poder del que tuvieron en vida. Claro es el ejemplo entre Hashirama resucitado contra el tercer Hokage con el Hashirama invocado para la guerra. Aún con ese bajón de poder, son peones muy útiles contra Sasori. Dado que el máximo de Edo's que trae de vuelta Orochimaru es 4, los 4 Hokages, 4 serán los que combatan con Sasori, y no más hipotéticos Edo's. Tanto Sasori como Orochimaru analizados, procedo a hablar de porcentajes y probabilidades. Repito que esto solo es mi opinión, una opinión que pretende ser lo más objetiva posible. Si tu contrincante preferido no resulta ganador, recuerda que no tienes por qué tomarlo como una verdad universal, es que Goku siempre va a ser más fuerte que el resto. Orochimaru físicamente es invulnerable, Sasori tendría que obligarlo a gastar mucho chakra, pero con los Edo's de por medio, invocaciones de serpientes gigantes que sirven de ataque y defensa de arena ferruginosa y de las 100 marionetas rojas, la capacidad de fusionarse con el entorno y evitar ataques físicos que lo obligan a mudar de piel, los certeros ataques de Kusanagi alargada a la batería corazón como lo fue con Naruto 4 colas y los ataques de aplastamiento del primer Hokage más o igual de fuerte que Sakura más los ataques de aplastamiento de serpientes gigantes, hacen que, repito, bajo mi punto de vista, Orochimaru tenga un 75% o más probabilidades de derrotar a Sasori, quedándose este con un 25% en el caso de que tuviera éxito, agotándolo con sus constantes ataques físicos, lo cual veo poco, muy poco probable. Orochimaru, las dos veces que fue derrotado por los hermanos Uchiha, mortalmente, fue sellado. Esta es ciertamente la única forma de derrotarlo 100% segura. Sasori, al no tener técnicas de sellado mostradas, tendría que ceñirse a una estrategia similar a la comentada. Sin nada más que comentar, agradezco muchísimo de que hayas llegado hasta esta parte del vídeo y agradecería enormemente que dejaras tu like y que lo compartieras para que este trabajo pueda ser visto por muchas más personas. ¡Chao! ¡Chao!